Amigos estamos cerca de que inicia el modo The Die Round y aquí en Sport te vamos a traer la previa de hoy lunes por la noche Aquí empezamos y antes de empezar te invito a que te puedas suscribir al canal y le puedas dar like al video Empezamos, a ver, esta noche aparece Edge, la super estrella de categoría R Para obviamente comentar lo que sucedió la semana pasada cuando en su reto abierto camino a Wrestlemania Apareció Jay Styles y ni bien lo vio comenzó a atacarlo con las sillas aplicando su obviamente ya considerado concerto Algo importante aquí es que la super estrella de categoría R Edge tiene que dar un mensaje importante Que de otra forma pues calme las aguas porque lo que hizo la semana pasada nos hizo recordar a la mejor versión quizás de Edge Así que vamos a esperar a quien nos dice, puede que aparezca también Jay Styles para confrontar a Edge Pero estaremos atentos a eso Continuamos con Vicky Lynch y Bianca Belair, bueno ya es oficial la lucha entre ellas en Wrestlemania Algo que importante que también hay que tener en cuenta aquí es que la semana pasada estuvieron Liv Morgan, Bianca Belair y Rhea Ripley Se enfrentaron a Dutroff, Vicky Lynch y compañía Al final la victoria fue para obviamente Liv Morgan, Bianca Belair y Rhea Ripley Esta noche pues se siguen ya dándose consejos obviamente pues camino a Wrestlemania 38 En una lucha importante por el campeonato femenino de Raw Pero vamos a ver como va porque una vez más Vicky Lynch está demostrando de que tiene muchas agallas Pero Bianca Belair la semana pasada la dejó mal parada atacándola con su cola Continuamos hoy, también hay una lucha importante, lucha por el campeonato en parejas de Raw RK Bro, Randy Orton y Riddle se enfrentan a Seth Rollins, a Kevin Owens y a Academia Alpha, Otis y Chad Gable En una lucha mano a mano, el ganador prácticamente estaría asegurando su presencia en Wrestlemania 38 Favoritismo quizás parte por Randy Orton y Riddle puesto que ya han sido campeones Me gustaría ver como va a ser esta nueva sociedad entre Seth Rollins y Kevin Owens Que poco a poco ha ido afiatándose Así que va a estar interesante esta lucha Pero recuerden que el ganador prácticamente aseguraría su presencia en Wrestlemania 38 Continuamos con Rey Mysterio, con esta historia entre Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Logan Paul y The Miz Esta noche estará Logan Paul en una entrevista de Miz TV Nuestamente enfocado en lo que va a ser esta lucha en equipos en Wrestlemania Opinión personal, creo que Logan Paul debería quedarse en Youtube haciendo sus cosas No sé que hacen en WWE, pero si Vince McMahon confío en él es por alguna razón importante Así que amigos, y ahora continuamos con lo último Finn Balor venció a Damian Priest la semana pasada adjudicándose así como nuevo campeón de los Estados Unidos Y esta noche lo más seguro es que se presente como el monarca Magno de WWE como campeón de los Estados Unidos Que bien le cae este campeonato, la verdad la semana pasada fue el golpe en la mesa Y lo más seguro es que Damian Priest también pueda desafiar a Finn Balor para Wrestlemania Por lucha por este gran campeonato Vamos a ver también que ocurre allí, pero no estaría mal que regrese Venom Venom, Finn Balor Amigos, así que esta fue la gran previa de esta gran noche en Modern Around Coméntanos tú que cosa crees que puede suceder y que expectativas tienes sobre esta gran noche Por favor, deja tus comentarios Y no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Y, Fairyhoots Y, Fairyhoots Y, Fairyhoots Y, Fairyhoots